Ahora directo hasta la ciudad que capturó al sol a tierras cachanillas. Y mire usted el comportamiento de las caravanas de migrantes han ido cambiando con los años en Mexicali, en especial para los haitianos que llegaron hace meses con familias completas, en busca de un mejor lugar para vivir o nacer. A continuación, le presentamos el reportaje especial de mi compañera Naciela Ipsano, denominado Mi Hijo Será Un Cachanilla. Llegaron a la frontera de Mexicali con la esperanza de encontrar un futuro mejor, porque en el vientre ya cargaban la responsabilidad de criar a buenos ciudadanos, pero fuera de su país de origen. Son las mujeres haitianas que se embarazaron durante el trayecto o a su llegada a la capital de Baja California. 59 mujeres en total arribaron esta vez a la ciudad fronteriza, algunas ya con hijos, otras apenas primerizas. El trayecto no fue fácil, el hambre y el cansancio fue más fuerte que otras cosas, dijo Rosa, quien salió hace cinco años de Haití con su esposo y llegó primeramente al país de Brasil. Cuando yo no comí, me da marea, vómito, todo. Por ser un número importante de mujeres en cinta, el gobierno local a través del DIF acondicionó un albergue especial para ellas. Un promedio de 50 mujeres embarazadas que vinieron en la caravana de haitianos que arribaron el pasado diciembre, tuvieron que ser reubicadas aquí en este albergue Melchor Ocampo, el único que hasta el momento ha quedado en funcionamiento debido al tipo de cuidados que éste requiere. El albergue forma parte del Plan Integral de Atención al Migrante que el gobierno municipal implementó por cuatro meses para darle atención a más de mil migrantes que arribaron a la ciudad. Se habilitaron 12 albergues temporales en los centros comunitarios, donde se brindó alimentos, servicios de salud, apoyo a empleo y vivienda. Entre estos albergues se creó el más especializado que se quedó por tiempo indefinido para que las futuras mamás pudieran recibir a sus bebés en un ambiente sano. Y al ver esta necesidad de tanta mujer embarazada, decidimos separarnos por trimestres. Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. ¿Para qué? Para llevarles un control prenatal por sus necesidades. El albergue ha brindado tranquilidad a Rosa con tres meses de embarazo, porque ahí las madres que esperan un nuevo miembro de la familia han compartido la cocina, la habitación y los ratos libres. A pesar de ser un lugar seguro para ellas, persiste la incertidumbre del día del alumbramiento. Por el doctor, yo estoy preocupada mucho porque sigo saliendo para aquí, en el albergue. Yo no sé dónde yo me voy para el hospital. No sé cómo yo me voy a salir porque aquí yo no sé nada. Es el hospital materno infantil quien ha atendido a las mujeres embarazadas, migrantes, sobre todo las haitienes que han venido en las últimas caravanas, debido a que atiende a la población abierta que no tiene seguridad social. El hospital público recibió durante el 2021 seis bebés de madres haitianas, pero esta cifra se incrementó este año con cinco partos en tan solo tres meses. Para el personal médico, atender a las haitianas no ha sido una tarea fácil debido a las condiciones en las que llegan. Generalmente vienen desnutridas, con bajo peso, con una dieta no muy adecuada. Ellas en Haití generalmente consumen nada más granos, cereales, frutas, raras, la dieta de proteínas. Y ese es un, por ejemplo, ese es un factor para que desarrollen más una enfermedad que se llama preeclampsia, que está asociada a la presión alta durante el embarazo. Son mujeres en riesgo de presentar muerte materna o abortos espontáneos, ya que por sus usos y costumbres no llevan un control prenatal, a pesar que se les ha facilitado los servicios de salud, como es el caso de Stephanie, quien dijo desconocer cuántos meses de embarazo tiene. Bueno, atención médica todavía no, como digo, como unas dores ahí, estoy intentando buscarnos una atención médica para ver cuántos meses y qué es lo que está aconteciendo, qué está aconteciendo de esas dores. Aquí, por ejemplo, hemos estudiado un poquito las costumbres allá de Haití, y ellas generalmente ni llevan control del embarazo. Más de la mitad de los partos allá son en casa. No los asiste un médico, sobre todo después del temblor de 2010, que quedaron los hospitales destruidos, las carreteras. La subdirectora del nosocomio destacó que para brindarles un mejor servicio médico a las migrantes embarazadas, se ha capacitado al personal de salud y se han documentado de las enfermedades en común que presentan las mujeres en Haití para atender las necesidades de las pacientes. Pues todos los días prácticamente llevan clases, llevan capacitaciones, y sí se ha visto en específico, precisamente, pues a qué nos vamos a enfrentar, a qué es lo que vamos a ver, que son cosas raras, que normalmente no estamos acostumbrados, por ejemplo, a lo que le platico, a ver preeclampsia la semana 24, es algo muy raro. Poco a poco las mujeres haitianas se han adaptado al sistema de salud y a la vida en esta frontera donde esperan que su futuro sea más prometedor para ellas y su familia. Por el cuanto, estoy pensando que se tiene solo dos, un niño y una niña. Si no viene niña, vamos a ver qué, pero el plan es tener dos. ¿Tu hijo va a ser de aquí, de Mexicali? Mexicano. Si Dios quise, sí, puede ser. Y es que para ellas, ya no es una prioridad seguir su camino para conquistar el sueño americano, sino tener un sitio seguro donde sus hijos puedan crecer. A pesar de la incertidumbre que han pasado estas mujeres haitianas embarazadas, ellas ven un próspero futuro en sus hijos en este país o en otro más. Desde Mexicali informó Nacieli Quisano.